¿Qué es el equipo de la semana? ¿Qué es el equipo de la semana? Sí que se nota y paciencia, sí que es verdad que hay que saber a lo que nos atenemos, lo complicado que es esta categoría, que cuanto antes consigamos el objetivo mejor, pero sí que es verdad que es un partido de liga, todavía ni vamos a subir ni vamos a descender. Entonces poco a poco y yo creo que haciendo las cosas como las venimos haciendo y siendo lo que estamos siendo yo creo que el equipo va a dar un paso para adelante y yo creo que vamos a hacer un bastante buen año. Bueno, tampoco todavía vimos mucho, veremos a partir de mañana y demás del rival, pero bueno, a ver, es un filial, al final los filiales tienen gente joven, desequilibrante, siempre casi todos, bueno, excepto algunos suelen proponer casi todos lo mismo, mucha verticalidad. Y bueno, nosotros ya te digo, vamos a hacer nuestro partido, corregir sobre todo los errores que nos penalizaron el domingo pasado, que no vuelvan a suceder y yo creo que a partir de ahí nosotros pues, siendo sincero, podemos plantar cara a cualquier equipo. Entonces eso, lo primero, serios defensivamente, controlar eso, la verticalidad que puedan tener ellos arriba y luego eso, no cometer errores que nos penalicen y luego yo creo que saldrá ya todo fluido. Bien, la verdad que muy bien, estuve muy bien ahí en Santander, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, hice muy buenos amigos, fue muy buen año y la verdad que con ganas de volver a ver aquello, de encontrarme gente y demás y la verdad que son partidos que al final pues te motivan, ¿no? Si estuviste anteriormente en esos equipos, pues bueno, pero bueno, con las ganas sobre todo, ya te digo, de llegar y poder sacarle los tres puntos y traernos para aquí, para Angraejo. Sí, nosotros eso, vamos con esa mentalidad, ya te digo, sobre todo después de este tropiezo que nos quedamos ahí con mal sabor de boca, sabemos que es difícil, que vamos a tener que hacer muchas cosas bien y demás, pero bueno, yo creo que el equipo está mentalizado y se puede conseguir de sobra.